Hola surferos y surferas, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Hoy os vamos a explicar cómo pegar vuestro pack a la tabla, pero pegarlo bien. Antes de nada la tabla tiene que estar limpia y seca. Lo primero que hacemos es presentarlo encima de la tabla y colocarlo como vamos a querer que quede pegado. Una vez ahí, marcamos al lápiz. Antes de despegar el precinto, calentamos con un secador para que luego pegue mejor. Una vez caliente, ya podemos despegar el precinto y empezar a pegar con cuidado. Una vez puesto, aplicamos presión y dejamos secar 24 horas. No seáis ansiosos.